Soy Nahueluna, trabajo en la carrera de trabajo social, soy asistente y desempeño funciones que tienen que ver con la gestión, con lo administrativo, con el acompañamiento de los estudiantes. Soy Ernesto Salas, soy el coordinador del Centro de Estudios Políticos de Arturo Jauretche. Implica una integración de la universidad con la vida política del territorio. Mi nombre es Verónica Noemí Flores, trabajo en el área ahora y en un área que se llama Servicios Generales, que es para reforzar las demás áreas de infraestructura. Soy Gabriel Weinstein, trabajo en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La importancia de la radio para la comunidad es ante todo, y desde que se inició el proyecto, es garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía de esta región, de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes. Me la imagino con más recursos que los que tenemos ahora, con más estudiantes, con más aulas, con cuestiones materiales, por un lado, que nos hagan el trabajo más digno, que los estudiantes estén más cómodos, y por otro lado, con cuestiones más laburadas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con perspectiva de género, así me la imagino. Es una etapa en la cual el viejo desarrollo de las universidades nacionales requiere de recursos para poder asentar nuestros procesos, tanto educativos como de investigación, como de vinculación con el territorio, en el sentido de que dependemos del Estado Nacional que considere necesario el hecho de continuar con estas universidades regionales, que efectivamente había una demanda en el territorio, que había una demanda en estas localidades que hacían necesaria su existencia. Me imagino una universidad más grande, más potente, y sobre todo una universidad que sea una fuerza transformadora para la comunidad de la región. Creo que puede generar profesionales con muy buena formación, pero aparte con mucha conciencia cívica, conciencia ciudadana, que creo que van a ser un elemento enriquecedor de la región. Primero y principal, yo creo que se necesitaría más gente, pero bueno, debido al presupuesto no se puede y bueno, entonces creo que tendríamos que ponernos todos un poquito más la universidad al hombro y iría un poco mejor. La universidad tiene que seguir, como dije antes, asentando su experiencia, su expertise, diría no sé, su profesionalismo. Las universidades no se crean de un día para el otro. La generación de escuelas de pensamiento, la generación de pensamientos regionales y ligados al territorio, tienen necesariamente un proceso de tiempo, un tiempo en el cual se van mejorando, perfeccionando y asentando. Nosotros empezamos con un área, somos un área muy pequeña. Creo que esa área es posible de ser fortificada con más personal, no con mucho, pero con algún personal más, para poder desarrollar mejor nuestras tareas. Me gustaría multiplicar el alcance de la radio, me gustaría que llegue mucho más allá de donde está llegando hoy y me gustaría que tengamos un equipo de trabajo aún más grande para poder hacer una radio todavía mejor que la que hacemos.